Otro año más, ya la vigésima fiesta que se hace acá en Virreyes, en San Fernando, la fiesta del litoral, la verdad que estamos muy contentos porque otro año más con un montón de vecinos, miles de vecinos que vinieron a disfrutar hoy con mucho calor. Es un orgullo que estén los saloncitos acá porque los vecinos quizás en otro lugar no lo pueden ir a ver y acá es un espectáculo gratuito, de calidad, eso la verdad que de alguna manera es contener a nuestros vecinos y acercarles este tipo de espectáculos que son tan importantes. Tenemos en este evento de Los Salocitos cerrando un grupo muy reconocido y más para todos los que les gusta el chamamé que lo estaban esperando hace mucho tiempo. Bueno, esta fue la oportunidad que lo pudimos traer y esperemos que el año que viene podamos repetir este gran evento y que siempre, bueno, podamos incrementarlo y que cada día salga más lindo. Me parece una cosa fantástica ya que la cultura reúne a las familias, veo mucha gente grande con sus hijos, con sus silletas, gente que viene a bailar, a disfrutar, así que creo que es un gran aporte para un lindo domingo, una salida familiar, a mucha gente que viene también desde otros puntos de Buenos Aires. Aplaudo a la gente que pensó esta fiesta. Desde el primer año estamos organizando con el municipio esta fiesta que es una zona muy litoraleña, hay mucha gente del interior, continúa año tras año esta fiesta de litoral que es tan lindo, tan bueno y tan representante, representado por la gente además, ¿no? Yo soy vecina acá de toda la vida, vivo enfrente y siempre vengo que hay festivales y eso y está bueno, está bueno que mantengan la cultura y está bueno revivir esas cosas. Este tipo de folclore a nosotros nos viene muy muy bien para nuestro barrio, para toda la gente, le damos muchas gracias al municipio, le damos muchas gracias al intendente. Yo pienso que hay que traer la fiesta a casa, ¿no? Para que la gente no viaje y esta es la mejor forma, traer la fiesta a casa y compartirla. Está hermoso, ojalá que todos los años se repita esto, como hace ya unos par de años que se está haciendo en esta plaza, ¿no? De alguna manera el municipio contiene a todos los vecinos para que puedan disfrutar un día tan importante como la fiesta del litoral.